A continuación, Tele Santiago Noticias. Bienvenidas a Tele Santiago Noticias. Damos inicio a una nueva misión. Este es un espacio donde entregamos toda la información de Boyacá y el mundo. Aquí los titulares. Fondo de incentivo económico para las mujeres visionarias en Boyacá. Boyacá tendrá un fondo de recompensas. La Policía Metropolitana de Tunja evidencia casos preocupantes para la comunidad. Y en Información Internacional, la ausencia estatal lleva a los haitianos a defenderse de las pandillas. Y en Deportes, boyacenses llegarán a la fase final nacional de los Juegos Intercolegiados en Valledupar. La deportista destacada de hoy es Luz Solmayra Abril. Y en Cultura, descubra cuáles son los pueblos más bonitos de Boyacá para visitar en vacaciones, según ChatGPT. El rap se tomará la capital boyacense a finales de abril. La Gobernación de Boyacá invita a las mujeres emprendedoras o con ideas de proyectos a participar en la convocatoria del Fondo de Incentivo Económico para Visionarias. A través de la Secretaría de Integración Social, la Gobernación de Boyacá invita a las mujeres emprendedoras o con ideas de proyectos a participar en la convocatoria del Fondo de Incentivo Económico para Visionarias, donde podrán tener la oportunidad de recibir ayudas para financiar sus proyectos. La Secretaría de Integración Social, Luisa Fernanda Martínez, resalta los objetivos de este proyecto. Bueno, estamos muy felices de anunciarles la apertura de nuestro Fondo Visionarias, Fondo para el Fortalecimiento de la Mujer Boyacense. Este ha estado abierto desde el 31 de marzo y va hasta el 22 de abril. Todavía tenemos una semana para aplicar. Recuerden que en las oficinas de integración social estamos completamente disponibles para atender sus inquietudes en la formulación de proyectos. Ustedes formulan una iniciativa, un proyecto y ahí lo radican en contáctenos arroba boyacá.gov.co o en la ventanilla única de la Gobernación de Boyacá. ¿Qué es importante aquí? Que el proyecto sea productivo, que lo presenten mujeres u organizaciones de mujeres, asociaciones, redes colectivos, grupos, que mi Junta de Acción Comunal, que con las vecinas queremos aplicar, todas pueden aplicar. Tenemos un monto máximo de financiación de 260 millones aproximadamente. Nosotros financiamos el 70%, es decir, hasta 186 millones y las mujeres financian el otro 30%. Igual estos proyectos grandes, pues esperaría que cambiaran vidas, miles de vidas. Las sugerencias aplicar un poquito más bajitos, mucho más bajitos, para que tenga un costo-beneficio, porque esto pasa por un comité y miran, bueno, quiénes aplicaron, de qué es su proyecto, a cuántas personas impactan. Entonces aquí es para que ustedes fortalezcan su economía. De igual manera, se tendrá un presupuesto especial para las mujeres priorizadas y se brinda la invitación a todas las mujeres boyacenses para que participen de esta convocatoria. Entonces las mujeres priorizadas son mujeres negras, afrocolombianas, mujeres indígenas, mujeres rurales y campesinas. 40% del fondo está destinado para mujeres rurales y campesinas. También tenemos mujeres con discapacidad, mujeres diversas, mujeres víctimas de violencia basada en género y en contexto familiar. Entonces ellas van a tener un puntaje adicional que calificamos innovación, impacto social, todo el tema de sostenibilidad de su emprendimiento. La idea es que vengan desde antes y que puedan aplicar a este fondo. Para este año tenemos mil millones de pesos. El gobernador Carlos Amaya destinó mil millones de pesos para este fondo. Un recurso histórico. Entonces la invitación es esto, a que apliquen, estén atentos de nuestras redes sociales. La Secretaría de Integración Social de Boyacá los viernes en la tarde estamos teniendo Facebook Live resolviendo sus inquietudes. Y bueno, ahí las esperamos también en las oficinas. Quedamos en el primer piso de la edificio donde queda la Contraloría Departamental o al lado del Centro Comercial 450 Años, que es como todo el mundo identifica. Bueno, bienvenidas todas las mujeres boyacenses. Acá las estamos esperando con brazos abiertos. Y este fondo hace parte del plan abrigo. Si usted desea conocer sobre los requisitos que necesita para entrar a la convocatoria, puede ingresar a las páginas de la gobernación. La Secretaría Luisa amplía la información de los documentos que se requieren y el proceso que se realizará. Bueno, requisitos depende si usted se postula, querida mujer, como persona natural, o si su merced se va con la asociación, redes o colectivos, o si su merced se va con organizaciones. Yo le recomiendo que usted ponga en Google Fondo Visionaria 2024 Boyacá y ahí le aparecen los términos de condiciones. Entonces necesita usted presentar un anexo con objetivo del proyecto, personas impactadas. Usted tiene que poner su root, tiene que poner, digamos, demostrar que vive aquí en Boyacá y que trabaja por Boyacá. Digamos que ciertos requisitos que, digamos que en perspectiva, no son difíciles. Solamente que nosotros como servidores públicos, como gobierno departamental, tenemos que verificar que los recursos se destinen bien y que ustedes ya están trabajando por y para el beneficio del departamento en el marco de su productividad. Eso es como lo que nosotros necesitamos saber. Y ya después de eso sigue un proceso de selección. Se van dependiendo las sectoriales que usted haya escogido, si es empresarial, si es empresarial social, si es de telecomunicaciones, si es de ambiente. Cada sectorial revisa su proyecto, una mesa, un comité lo selecciona y la estamos llamando. Recordar que esto es un proceso público. Entonces después de ahí tenemos que contactarla a usted, abrir una licitación. Esto se nos demora. Contarles que hasta ahorita estamos entregando los proyectos 2023. Estamos llamando la una a una a entregarles. Entonces esto no es inmediato. No entregamos tampoco dinero en efectivo, sino es insumos, máquinas, lo que ustedes necesiten. Necesiten que digamos que se enmarque en el presupuesto y pues ahí estamos disponibles y felices de tener noticias tan positivas como estas en el departamento de Boyacá. Recuerden que quedan pocos días para inscribirse. En días pasados el Comité de Orden Público se reunió para tomar varias decisiones sobre el transporte multimodal para la movilización de la fuerza pública y de la idea de tener un fondo de recompensa departamental. Durante el Comité de Orden Público se aprobaron varias iniciativas que se tenían pendientes para esta reunión. Entre esas decisiones se encuentran la del transporte multimodal para la movilización de la fuerza pública y la creación del Fondo de Recompensas Departamental. Con el propósito de trabajar por el bienestar, la seguridad y la convivencia en el departamento, la secretaria de Gobierno Alejandra Pico socializa la importancia de estos comités. Para el presente Comité de Orden Público del Departamento de Boyacá, en donde hace presencia la gobernación, la fiscalía, Policía Nacional, Ejército Nacional, Inmigración Colombia, se hizo un balance de los recursos con los que se cuenta a la fecha en el Fondo Cuenta de Seguridad, los proyectos de inversión que se tienen en este momento dentro de la Secretaría de Contratación avanzando para el fortalecimiento de la fuerza pública y la presentación de varias solicitudes por parte de las entidades para la aprobación por parte de los integrantes del comité. Como conclusión, se da la creación del Fondo Departamental de Recompensas. Aunado a ello, también se da la aprobación de un proyecto de transporte multimodal para la movilización de la fuerza pública y de los diferentes entes del Comité de Orden Público para la garantía de condiciones de seguridad, convivencia y orden público en el departamento de Boyacá, en cada uno de sus municipios y sobre todo la atención eficaz y eficiente por cada una de las fuerzas y aunado a ello se hizo una socialización de las diferentes solicitudes de recompensas que se tenía por parte de Policía Nacional frente a la desestructuración de diferentes bandas delincuenciales en donde se tenía pendiente el pago de diferentes recompensas a ciudadanos que manifestaron tener información y que fue viable recibirla frente a la desarticulación de estas bandas delincuenciales. Durante el encuentro se realizó un balance de los recursos existentes y los proyectos que se están adelantando desde la entidad. De esta manera se esperan grandes resultados para el departamento. Acciones en pro de garantizar la seguridad, la convivencia y el orden público en el departamento. En Tunja se están presentando inconformidades por parte de los ciudadanos debido al reciente caso donde un hombre que presuntamente se había acercado a una mujer con malas intenciones. En Tunja se están presentando inconformidades por parte de la comunidad debido a los recientes casos que se han presentado en las últimas horas en la capital boyacense. La situación que más preocupa a la comunidad es el reciente hecho donde un hombre presuntamente se había acercado a una mujer con intenciones malintencionadas. Gracias a la oportuna reacción de las personas cercanas y de la víctima la policía llegó hasta el lugar para capturar a este hombre. El teniente Héctor Espitia, jefe del Grupo de Protección y Servicios Sociales, nos dijo lo siguiente. En las últimas horas fueron alertados nuestros integrantes del grupo de infancia y adolescencia por una ciudadana mediante voces de auxilio. Al dirigirse al lugar identifican a un ciudadano que es señalado por su víctima que en momentos antes había realizado tocamiento. Por este motivo es capturado y dejado a disposición de la Fiscalía el delito de injurias por vías de hecho. De anotar que este ciudadano ya tenía antecedentes por este tipo de conductas. Invitamos a la comunidad a denunciar a través de la línea 123 para evitar y contrarrestar todas las afectaciones contra la convivencia y seguridad ciudadana. Por otro lado, la policía metropolitana captura a una mujer quien aparentemente había agredido a una servidora pública. Aunque se desconocen los motivos de la agresión, la mujer ya se encuentra iniciando un proceso de investigación por lo sucedido. El Intendente Jefe Milton Roncancia, miembro de la Seccional de Servicios Especiales, nos brinda más detalles de lo sucedido. La Seccional de Protección y Servicios Especiales en Labores de Vigilancia y Control en el centro zonal ICBF número 2 de la ciudad de Tunja, mediante voces de auxilio, se ingresa a esta instalación gubernamental encontrando a una ciudadana agrediendo físicamente a una funcionaria de la misma institución. Es así que se procede a realizar el procedimiento de judicialización por el delito de violencia contra servidor público. Esta ciudadana es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Invitamos a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos llamando a la línea 123. Y en información internacional, en Puerto Príncipe, la capital de Haití, algunos habitantes están cansados del control de las pandillas y de la violencia que sufren desde hace años. Sandrine Exil, corresponsal de La Voz de América, amplía la información desde Haití. Justicia y seguridad por mano propia. El movimiento Boacalé, en el que los ciudadanos persiguen y a veces matan a presuntos miembros de bandas, se ha extendido en Puerto Príncipe. Ahora protegen sus barrios entre barricadas, carros y cercas. Una práctica que también ha puesto en riesgo a la población. No creo que las barreras garanticen la seguridad, ni siquiera para la gente que vive en esas zonas. Lo más importante es abordar de verdad el problema de la inseguridad, pero nos negamos a hacerlo. Muchos inocentes son víctimas de esta práctica. Hoy, si entras en una zona donde nadie te conoce, corres el riesgo de morir. Esta práctica se observa en la capital desde hace un año, concretamente en zonas que han sido atacadas por pandillas. Además de las vallas, la gente está organizando grupos de autodefensa. Estos grupos están formados por policías locales y civiles que viven en las zonas, por lo que a veces van armados. Si el Estado existiera de verdad, la gente no pondría barreras. Si el Estado existiera, un ciudadano no podría poner barreras en el barrio. Si el Estado existiera, no habría barreras a la entrada de Delmas 2. El Estado no existe. Hoy en día es la gente la que tiene que cuidar de sí misma. Según la ONU, al menos 1.436 personas, no implicadas en los actuales intercambios violentos, fueron asesinadas, heridas o secuestradas entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2024. Estas cifras indican un aumento del 40% en el número de víctimas en comparación con los dos meses anteriores. Voz de América, Puerto Príncipe. Los invitamos a ver una breve pausa. No se desconecten. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en Telesantiago Noticias. Estás viendo Telesantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 pm. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 meridiano. Gracias a los que contribuyen para la permanencia de este canal de televisión. Hacer televisión en directo y de calidad no es fácil, pero con la ayuda de ustedes podemos continuar con este proyecto. Pedirles que ojalá en sus televisores, si tienen el TDT, lo puedan vincular. Es una imagen de mucha calidad. Qué bueno que los operadores de cable también pudieran agregar el canal Telesantiago para que muchas personas lo puedan también sintonizar. Es una televisión de calidad donde hay información y formación de tipo religiosa, educativa, cultural, recreativa, informativa de nuestra tierra. Por lo tanto, ojalá que cada vez apreciemos más este medio de comunicación. Tunja, una ciudad tranquila, acogedora y en contacto con la naturaleza, ideal para vivir plenamente. Les damos la bienvenida a Fontanela en armonía con la naturaleza. Es un conjunto residencial que está diseñado para brindar confort y confianza. Ubicado estratégicamente en una zona privilegiada de la capital de los boyacenses, con alto desarrollo y valorización, cerca a jardines infantiles, colegios, universidades, hospitales y centros comerciales. Ofrece amplias y modernas zonas comunes, espacios contemporáneos y recreativos, áreas verdes, servicios exclusivos, parqueaderos, salón social, recepción y ascensor. Con Fontanela puede cumplir su sueño invirtiendo seguro, un proyecto respaldado por expertos de la construcción. Actualmente están disponibles los últimos apartamentos de lujo de la Torre 3 para entrega inmediata y próximamente iniciará la construcción de la Torre 4. Invierta en Fontanela y asegura su futuro financiero. Para conocer más sobre el proyecto de vivienda, visite www.fontanelacr.com, llame o escriba al celular 311-211-4687. ¡Los esperamos! Nos encontramos en la calle 63, número 106 Este, Fontanela, en armonía con la naturaleza. Mañana ahorra en grande con Mercado con Subsidio, carne de res para asar 12,450, leche entera Mercado con Subsidio 19,500 y mucho más. Estás viendo Tele Santiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8pm, repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano. Gracias por continuar con nosotros y en Deportes con la culminación de la fase regional, Centro Oriente y los Juegos Intercolegiados, los deportistas regresan a casa. ¿Cómo les fue a los equipos boyacenses? Aquí les contamos. La fase regional de los Juegos Intercolegiados llegó a su fin. El evento que se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta culmina su proceso con los equipos que pasarán a las esperadas finales que se desarrollarán en el mes de mayo en Valledupar. En esta justa deportiva, el departamento logró el paso de cuatro equipos a la fase final de los Juegos Intercolegiados. Con un puntaje perfecto, 9 de 9 puntos posibles, el equipo femenino de fútbol sala prejuvenil de la institución educativa técnico Mariscal Sucre de Boa Vita, accedió a la instancia final como absoluto dominador de su grupo. De igual forma, el equipo masculino de fútbol sala de la institución educativa, Diego Torres de Turmequé, se consolida como uno de los mejores en su categoría y pasa a la final. Por su parte, el equipo de fútbol femenino de la Escuela Normal Superior de Socha consiguió el tiquete para disputar la final de las justas escolares en la capital del Cesar. El técnico Arley Ortiz está dichoso con este logro, pues es una fiel prueba del resultado de tantos meses de entrenamiento. Estamos muy contentos por la clasificación que logramos, representando lo que es a Boyacá, al municipio de Socha y al colegio, el colegio normal superior de Socha. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de haber clasificado, haberle ganado lo que fue de Bogotá. Siempre nos complicaron, pero se logró tener lo que fue un resultado de 8-0 y el segundo partido ya 3-0. Entonces le agradecemos mucho a todos los que nos estuvieron apoyando y vamos para los nacionales que se llevarán a cabo lo que es en Valledupar y vamos con toda la actitud, positivo más que todo, darle gracias a Dios y que nos podamos traer una medalla para el departamento de Boyacá. Por último, la institución educativa José Gabriel Carvajal de Tensa se suma a este selecto grupo de jugadores de fútbol de salón masculino que estarán disputando las finales por ese primer lugar. Sin duda alguna, Boyacá tendrá grandes representantes en las finales de Valledupar. Estaremos al tanto del avance de nuestros deportistas. En el Deportista Destacado del Día les presentamos a Luz Solmayra Abril Zavala, perteneciente a la Liga de Tejo de Boyacá y con su larga experiencia ha cosechado varios triunfos. Los invitamos a conocer algunos detalles de su vida y sus logros más importantes. Les presentamos a Luz Solmayra Abril Zavala, perteneciente a la Liga Femenina de Tejo de Boyacá, quien lleva más de 10 años entrenando este deporte y con su larga trayectoria quiere dejar un gran legado en el departamento. Inicié cuando tenía 17 años. La primera persona que me impulsó a practicar ese deporte fue mi papá. Mi papá fue deportista y era como un tema de distracción familiar. Y en un domingo de esos íbamos los domingos a jugar. Un domingo de esos la profe Clarín Esa Nabria me vio jugar y se interesó en el lanzamiento que tenía y ahí se contactó en ese tiempo con mis papás y ahí empezó mi carrera como jugadora de tejo. Fue un tema bastante raro porque cuando la entrenadora me vio y me comentó de que había una liga, de que eran chicas, pues para mí un tema totalmente nuevo porque jamás pensaba que las mujeres jugaran tejo y mucho menos que existiera una liga, que fuera un deporte como tal. Para mi papá fue un orgullo bastante grande. Siempre tuve el apoyo de él, tengo el apoyo de mi mamá, de toda mi familia. Siempre tuve esa motivación por parte de ellas. Con los años aprendió a conocerse como deportista. Su familia y sus compañeras de liga son una gran motivación para recoger tantos logros que han llegado a su vida. Y con más de 10 años en la liga, sus victorias se hacen difíciles de contar. Bueno, realmente enumerarlos sería un poco complicado. Han sido bastantes logros. Afortunadamente, como le dije anteriormente, pertenezco a una de las mejores ligas, que es la Liga Boyacá. Hemos sido campeonas nacionales. Yo hago parte de la modalidad de equipos y duplas. Y en las dos modalidades he tenido esa fortuna de tener logros grandes, medallas de oro. En cuanto a cuánto he conocido, bastante. Bastante. Con el tejo también me ha dado, digamos, el privilegio de poder conocer y reconocer varios lugares de Colombia. Sol, como sus amigos le dicen, recuerda esas anécdotas que la hicieron feliz. Pero también esos momentos donde la tristeza invadió su corazón. Principalmente siempre que nos subimos al podio a recibir una de oro. Esos son momentos que realmente nunca se olvidan. Así hayan sido varias veces. Cada momento, cada medalla tiene una historia, tiene un proceso, tiene sacrificios, tiene entrega. Entonces, digamos, cada una de ellas tiene su momento y su significado especial. En cuanto a un momento triste, de pronto una época que tuve que retirarme del tejo y me perdí mayor parte de la sub-25. Entonces sí, es un momento un poco amargo. Con los años de Vitoria llega a su mente esos momentos donde llevó en alto la bandera de Boyacá. Y luego de un suspiro, suena al himno de Boyacá. Es una sensación que realmente, digamos, no se puede explicar. Solamente quien lo vive lo sabe, ¿sí? La sensación física que se siente, la piel, el corazón, los latidos se aceleran, esas ganas incontenibles de llorar, pero no de tristeza, sino todo lo contrario, la felicidad. Ese logro personal y ese logro al departamento que uno le da, ¿sí? Saber que, digamos, como lo decía, son años de proceso, son años de que uno tiene que dejar a lado muchas cosas que de pronto no le gusten, muchas fechas importantes y que lo llamen a uno al podio y subirse y recibir una medalla de oro es una alegría que no la puedo explicar. Simplemente quien la vive es quien sabe lo que se siente. Aunque Sol ama su deporte, siente que el capítulo como deportista está cerca de llegar a su fin. El deporte siempre ha sido un deporte de juventud. Siempre en el deporte llega una etapa en donde ya uno culmina su etapa deportiva, ¿sí? Siento que, digamos, yo ya estoy llegando a esa etapa, amo el tejo, me encanta el tejo, me apasiona el tejo, pero también tengo otros proyectos, ¿sí? Pues graduarme como licenciada en Educación Física, no sé, de pronto salir del país, vivir otra etapa. Sí estoy bastante agradecida con lo que el tejo me ha dado, con lo que ha aprendido, lo que me ha enseñado. Pero sí llega el punto de la vida de uno en donde hay que dejar que nuevos procesos lleguen. Hay muchas niñas que quieren entrar, hay mucho talento acá en Boyacá. Entonces sí es bueno que entren nuevos talentos a seguir representando a Boyacá como lo hemos hecho nosotras hasta el día de hoy. Pensar en la idea es triste. Ya son varios años y son varios años con, digamos, la mayoría de las compañeras que ahorita estamos. Hemos pasado todos estos 15, 14 años juntas, ¿sí? Es un tema difícil, doloroso, pero realmente también satisfactorio saber que quien se va retirando de nosotras ahorita lo va haciendo con la frente en alto. Saber que en este proceso se dejó a Boyacá en los más altos. Que sí, hubo altos y bajos, hubo derrotas, pero realmente fueron más los triunfos y fue más lo que cada una de nosotras aportó a la liga y yo creo que sale unos con esa satisfacción de lo bueno que se hizo y la marca que se deja. Hola, mi nombre es Luz Olmayra Abril Zavala y yo soy la deportista destacada esta semana. Nos vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con toda la información de Cultura. Estás viendo Tele Santiago Noticias Lunes, miércoles y viernes 8pm Repetición Martes, jueves y sábado 12 y 5 Meridiano Mañana ahorra en grande con Mercado con Subsidio Carne de res para asar 12,450 Leche entera Mercado con Subsidio 19,500 y mucho más Gracias por ver el video Mi queridos hermanos y hermanas Nuestro pueblo colombiano afronta por estos meses el fenómeno del niño Esta condición genera fuertes temperaturas y afecta nuestra casa común con consecuencias ecológicas catastróficas Conflagraciones de reservas naturales Muerte de personas animales y otras especies de la biodiversidad destrucción de los campos cosechados sequedad de humedales y ríos Por eso hemos sido convocados todos los fieles para pedir al Señor el don de la bondadosa lluvia Los invito para que hagamos esta oración Dios Padre Todopoderoso en quien vivimos nos movemos y existimos nos dirigimos a ti para que nos envíes la lluvia necesaria asegurando nuestro sustento diario y estemos llenos de confianza de los bienes eternos Dios Padre Nuestro Señor del Cielo y de la Tierra Tú eres para nosotros existencia energía y vida Tú has creado al hombre a tu imagen y semejanza para que con su trabajo haga fructificar la riqueza de la tierra colaborando así a tu creación Somos conscientes de nuestra miseria y debilidad Nada podemos sin Ti Tú Padre Bueno que haces brillar el sol sobre todos y haces caer la lluvia Ten compasión de cuanto sufren durante la sequía en estos días Escucha con bondad las oraciones que tu iglesia te dirige con confianza como escuchaste las súplicas del profeta Elías que intercedería en favor de su pueblo Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la lluvia tan deseada para que renazcan los frutos y se salven los hombres y los animales Que la lluvia sea para nosotros el signo de tu gracia y bendición Así confortados por tu misericordia te rendimos gracias por todo el don de la tierra y del cielo con que tu espíritu satisface nuestra sed te lo pedimos por Jesucristo tu hijo que nos ha revelado tu amor fuente de agua viva que brota hasta la vida eterna Amén mañana ahorra en grande con mercado con subsidio 20% de descuento en frutas y verduras detergente superprecio 14,990 y mucho más Estás viendo Tele Santiago Noticias lunes, miércoles y viernes 8pm repetición martes, jueves y sábado 265 Meridiano Bienvenidos a la información cultural Boyacá se destaca por sus bellos paisajes y hermosos municipios por eso conozca a continuación a los pueblos más bonitos del departamento según ChatGPT Boyacá es considerado uno de los departamentos más hermosos del país en el que su gastronomía, cultura, tradiciones y la amabilidad de la gente sobresalen lo que hace que sea uno de los destinos predilectos por miles de viajeros Por tal motivo, mediante una pregunta realizada a la inteligencia artificial ChatGPT se da a conocer la recomendación de seis pueblos poco visitados y perfectos para la temporada de vacaciones Dentro de la lista se encuentra el municipio de Tensa, el cual al no ser uno de los principales destinos comúnmente, ofrece un ambiente tranquilo, sin ruido y rodeado de naturaleza cosa de una oferta gastronómica digna como las garullas, pan a base de cuajada, el masato de maíz, el ajiaco tensano y el asado de tres carnes con ají y papa Tiva Sosa se destaca por su arquitectura colonial, sus calles empedradas, por lo que se le conoce como el Jardín de Boyacá Dentro de los variados atractivos turísticos para visitar están el Páramo de Huática, el Museo de Arte Religioso, declarado Monumento Nacional, entre otros El siguiente en la lista es Suta Marchand, donde se resaltan sus artesanías como bolsos en lana, canastos, capoteras, entre otras También se podrán disfrutar de su tradicional plato típico, la longaniza, la arepa boyacense de maíz, de mazorca y de trigo y la picada Tuta es conocido como el Balcón de Boyacá, el cual cuenta con hermosos campos verdes, es un lugar donde el visitante podrá degustar comidas típicas de la región como la sopa de criadillas, con arveja y carne de chivo o las costillas de cordero asadas, de igual manera, disfrutarán de sus lugares turísticos La siguiente parada es Garagoa, el cual cuenta con una arquitectura colonial, allí se podrán visitar lugares como el Alto de Santa Bárbara, la Reserva Natural El Secreto, la Reserva Mundo Mágico Paluguala, la Catedral de la Diócesis de Garagoa, entre otros Y para finalizar, está Tota, el cual es conocido por el Lago de Tota, el más grande de Colombia La gastronomía del lugar, en su mayoría, es a base de pescado El casco urbano del municipio, adornado por un parque central tapizado de adoquines Se encuentra la Iglesia Doctrinera de Tota, un templo colonial considerado una joya arquitectónica del siglo XVI Esta es una pequeña muestra de la belleza del departamento de Boyacá Para los amantes del género urbano, específicamente del hip hop, llega a Tunja la presentación del artista colombiano Penyair, a finales de abril José David Pineda, más conocido como Penyair, es un artista musical y compositor bogotano de rap El cual se ha destacado en la industria por sus composiciones Dentro de los temas más conocidos se encuentran Mujer sin nombre, No somos iguales, Nada, Cuando ya esté muerto, entre otros Los cuales los dunjanos podrán corear durante su presentación El artista estará en concierto el día 26 de abril del presente año El evento contará con apertura de puertas desde las 7 de la noche Y el inicio del show será a partir de las 8 de la noche desde Loop Club, diagonal 38, número 37163, en Tunja Para ingresar se debe contar con la mayoría de edad La boletería se encuentra disponible en la localidad general con un precio de 67.000 pesos Y VIP 136.000 pesos Prográmese para asistir a este evento musical que se vivirá en la capital boyacense Y hasta aquí la información, gracias a todos por acompañarnos en una nueva emisión Les recordamos que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales En Facebook como TeleSantiago Tunja Y a través de YouTube canal TeleSantiago Los dejamos con toda la información internacional Con nuestro canal aliado BOA Latinoamérica Y su informativo El Mundo al Día Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!